Soy del mero rancho adentro Ranchero de verdad Que trabaja en el abriego Mayordomo y Cámbora Mi creencia es este rancho Donde vivo tan feliz Escondido entre montañas De color azul dañil Rancho alegre Mi nidito Mi nidito perfumado de jazmín Donde guardo Mi amorcito Que tiene ojos de lucero y capulín En mi rancho Tengo todo Animales, agua y sol Y una tierra prieta y buena Que trabajo con amor Cuando acabo mis labores Ya que se ha metido el sol A la luz de las estrellas Me arrejunto con mi amor Rancho alegre Rancho alegre Mi nidito Mi nidito Mi nidito perfumado de jazmín Donde guardo Donde guardo Mi amorcito Mi amorcito Que tiene ojos de lucero y capulín Donde guardo Mi nidito Gracias.